hola amigos fch estamos aquí en el episodio número 6 de nuestra serie de toy story 2 y vamos a ver si lo puedo grabar ahí veis vale dos busley gear eso a ver un segundo corto y la imagen vale esos conflictos seguro vale porque bueno dos grandes líderes en un mismo sitio no eso no puede ser no puede ser estamos aquí en la sección de juegos de al ahora sí recupera los controles buenos ha recuperado todo chavales lo único que espero es que no me clase es lo único que espero vale y eso lo único para hacer es bueno pues jugar como si me fuera a pasar el episodio y si acaso sale mal pues todo lo que he hecho es como si pues ya más chaval vale entonces bueno pues como comprenderéis mi genio mi paciencia tiene un límite al final porque ese se le pone una hostia vamos preguntaba no vamos a intentar el salto hacerlo a la primera no no he podido bueno pues no paga nada vamos a hacerlo bien aquí aquí lo coge yo creo que sí no lo coge que cabrona a ver ahora ahora sí vale para hacerlo bien os tenéis que fijar en la sombra vamos a ver si ahora somos capaces vamos a subirnos aquí otra vez a ver si somos si puedo dar el salto a la primera bueno a la segunda porque la primera ya no ya probó y no salió bien pero bueno a la segunda es que hay un marciano vale que son los lo que le tenemos que dar a a una nave espacial para que nos dé un picha plane vale igual que al obrero al capataz le tenemos que dar sus obreros y en la 1 le tenemos que dar las ovejas a a la pastorcita perfecto ahora sí que lo hemos hecho bien perfecto vale que perfecto más ganito son los de el gancho por eso digo que yo esto de la sección de espacio de al que esto es de la película 1 a mí que no me jodan o sea sale la máquina del gancho vale que es donde hemos conseguido el primer pisa planet eso en la 2 no sale nada con un gancho eso hace referencia a la película 1 luego esto es un pisa planet pero vamos sí o sí o sea cuando digo un pisa planet me refiero al al local en la 1 donde bus y budi pues tienen ahí una aventurilla se lian se lian si se lian se lian le ponen los cornos a la pastorcita perfecto vamos a coger el láser ven aquí capullo vale vale a ver que lo coja vale también he descubierto una cosa vale cuando he dicho lo primero de los controles es porque tenía al mando el emulador lo tenía puesto en analógico no en digital o algo de eso y y los controles no eran los mismos eran diferentes entonces he puesto los controles bien he puesto ya el mando en analógico porque en play 1 no había no había joystick que yo recuerde por lo menos o si, si había, si lo que pasa es que yo el primer mando que tuve de play 1 no tenía justix vale vale hay balada que me la dejo vaya voy a tener y tres monedas esta es la carrera vale vamos a intentar pasar a la primera es complicada es complicadete a ver bueno vamos a intentarlo vale tío me había agarrado y sin querer tío sin querer la he liado venga valiente vale no pasa nada no pasa nada voy a jugar de lo más tranquilo porque como de todas formas tengo el problema de que no se yo si ya termina el episodio pues juego tranquilo y si se crasea pues así no me cabreo tanto porque cabrearme pues me cabreo vale a ver si esto lo podéis hacer así vale no hace falta que saltéis al otro lado saltéis ahí de una y pero bueno yo lo he hecho por conseguir las monedas a ver ahora vamos con la máquina esta nos colgamos venga 3, 2, 1, ya vale podemos ganarle aún eh ya no tío hombre lo veo ya complicado de todas formas lo veo complicadete de todas formas no tío déjame en paz joder puto bicho vamos a ver si la tercera va a la vencida es complicadete de todas formas es joder tío puto bicho asqueroso vamos tu mismo lo has dicho no hay tiempo que perder que encima después de esta partida eh hay hay un jefe vale igual que la basura igual que la vencete así que vale vale ahora vamos mejor 3, 1, ya vale 3, 2, 1 ya vale 3, 2, 1 ya vale quedan dos saltos eh ya vale queda un salto este salto lo tenéis que hacer doble si no no llegáis este salto es doble y le ganamos vale perfecto bueno tres intentos no está mal tres o cuatro no lo sé pero bueno no pasa nada vamos a seguir jugando cogemos este marcianete que eso tenemos que dar a esa nave espacial vale vale damos la cabeza y ahora vamos a venirnos por aquí vale antes de nada antes de nada quiero vale matar a ese bicho que no nos estorbe mira ya tenemos también la del cerdo y nos quedan tres alienígenas que sé dónde están los tres que hay uno aquí hay que tener cuidado no bajéis tampoco mucho que si bajáis más del alienígeno os caís así perfecto perfecto y aquí tenemos al jefe que el jefe como veis es el otro Busley Gear es el otro Busley Gear con un coche bueno en la película para el que la haya visto que yo creo que deberíamos ser todos pues este Bus no sabe que es un juguete él se piensa que es Busley Gear del comando estelar y bueno tienen un conflicto ahí Bus y él y tal y cual pero bueno no pasa nada al final se arregla todo salen todos amigos y apañado vale vamos a decirle que queremos seguir jugando vale vámonos ahora ya a buscar el cerdito y a buscar ya a los tres a los dos que nos quedan nos quedan solo dos claro que están aquí los dos o sea además son no se pueden no hay opción de fallarlos quiero decir vale y este igual doble perfecto vale aquí nos dan vida venga aquí veis esto es todo no vale no pasa nada pero bueno es posible que nos den alguna que otra vez en el culo porque bueno hoy están todos los Busley Gear luchando entre ellos se están pegando y claro pues te pegan bastante te sueltan bastantes golpes entonces si coges la bola esa pues os ha sido inmune a los lásers pero bueno que tampoco pasa nada que nos matan vamos aquí está el primero vale ay me da mierda 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 bueno cogio vida aquí está el segundo aquí está el segundo y aquí está el cerdo vale 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 perfecto bueno de momento vamos bien es la vez que más me ha dejado jugar y ahora ya simplemente nos vamos ojo que viene ojo que viene que viene que viene me ha dado muy rápido ese bicho eh la verdad es muy rápido y ahora vamos aquí con nuestra amiga la nave espacial le damos a todos sus alienígenas y ya lo tenemos salir del nivel ahora voy a hacer una cosa rápida vale que es guardar aquí la partida bueno no espérate primero voy a dejarle que continúe voy a confiar en que no va a clasear vale venga ahí tenemos los cinco pizza planet y aquí archivo guardar estado prefiero que lo veáis porque es que joder menos mal tío joder que bien colega uff bueno llevamos 11 minutillos encima está de puta madre el tiempo que hemos hecho es una era un mapa rápido pero no podía jugarlo o sea estoy súper contento y como veis bueno pues jefe final bueno jefe final no jefe de de tramo por así decirlo hemos hecho lo de los almacenes de alt y ya pues nos ponen un jefe es un jefe no es muy difícil vale pero bueno es es un poco pesado porque bueno ahora nos saca el bicho este a este lo matamos ahora le volvemos a disparar pa 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 nos suelta hay que quitarles todos los módulos y luego ya le hacemos daño a él le juego el cuello si tú una curiosidad que muchos sabréis y otros muchos no la voz de bus o sea el doblaje de bus lo hizo el lo hizo josé luís gilsand bueno josé luís gilsand es el enrique pastor juventud de no concejal de juventud y tiempo libre en la que se avecina es la misma voz la de bus leía y la de él la verdad es que cuando me lo dijeron dije es que dices tío no y si si es verdad es más si lo seguís en el instagram hace dos días creo hace dos días lo subió un trozo de la película creo que salía bus es que no me reproduce a mí los vídeos en mi móvil en instagram pero bueno sí que lo vi y sale sacó un trozo de de toy story o sea que la verdad es que me moló cuando me lo dijeron vale perfecto es un bicho pesado por el puto lacer y eso pero bueno una pesadilla vale nos quedan dos módulos vale este ya está suelto o sea que nos queda solo uno en verdad y matar a ese venga venga cárgate que cabrón tío venga ya está ya está no le queda nada porque en cuanto nos carguemos a este en cuanto nos carguemos a este si me hay vida aquí por todos lados o sea que tampoco pasa nada simplemente ya es dispararle veis simplemente cargáis el láser y le empaquetáis ahí y ya peño ah no le da venga ya está chaval ya está ya está ya está vale vale bueno pues yo creo que lo del problema ese de que me cargasea al juego yo creo que puede ser lo del mando tío yo creo que podría ser lo del mando macho no sé chico le vamos a decirle que no pero queremos guardar y bueno vídeo de premio por portarnos bien veis ahí es cuando al ya le dicen que le van a comprar a bud o no se que Y él se pone contento y va hacia su casa Y en el maletín van Los juguetes de Andy Y Bus la guía pero va el falso Este es el verdadero Este es nuestro Bus Y en la otra va el falso Es un máquina, ¿eh? Mira, ¿lo veis? El juego está bastante logrado Si, si, todo muy épico Pero ahí te quedas Vale, bueno, voy a quitarlo ya Ahora se va a su casa, tal, bueno Ahí pasan cosas Y la siguiente es El salto en el ascensor También es una parte de la película Esta sí que es de la 2 Y nada, lo grabaremos en el siguiente episodio Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Vídeo que me ha costado grabarlo 5 días me ha costado grabar el vídeo, ¿vale? Desde que empecé a probar hasta que he conseguido grabarlo 5 días Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, por favor Espero que os guste y si os ha gustado Este sí, por favor, votadlo, comentadlo Sobre todo, votadlo Porque me ha costado la vida Y suscribiros Así que nos vemos la próxima, chavales Adiós